El mundo Pokémon está lleno de criaturas de lo más variadas, unas muy queridas y otras que literalmente no quiere nadie. Eh tío, pero a mí me gusta el tru... ¡Que te calles, hostia! Es por dar un ejemplo. Entre las más queridas nos podemos encontrar a Lucario, Charizard, Pikachu, Vaporeon... No voy a explicar las razones por las que es querido, y pues también entra Eevee, obviamente. Este tierno perro, conejo, gato... No sé lo que es realmente. Es adorado por la comunidad no solo por su aspecto, también por su peculiaridad de evolucionar a 8 especies distintas. Es tan querido que los fans están locos y desesperados por ver una nueva Eviluteon en futuras generaciones. Y esto en parte hace que muchos artistas diseñen las suyas propias, ya que aún hay muchos tipos sin explorar. Y con eso llegamos al vídeo de hoy. Y si en lugar de hacer nuevas Eviluteons, diseño un nuevo Pokémon similar a Eevee que tenga evoluciones con los tipos faltantes de las Eviluteons. Os explicaré el lore de los diseños, tipos, habilidades y su método de evolución. Antes de empezar, dale me gusta y suscríbete, que estos vídeos tienen muchísimo curro y siempre mola recibir apoyo de alguien tan sexy como tú. Sin nada más que decir, vamos con el vídeo de la semana. Vaya, una de las cuidadoras de la guardería nos ha hecho entrega de un misterioso huevo. Este cuenta con una paleta de colores muy llamativa que nos hace preguntarnos qué hay en su interior. Tras mucho trote por los alrededores de la guardería, del huevo nace un pequeño Lepet, el Pokémon adaptación, de tipo normal. Lepet es un pequeño Pokémon algo atolondrado, el pobre es tan bobo que no es capaz de sobrevivir en un estado salvaje por su cuenta. Esto lleva a que estuviese en peligro de extinción y actualmente solo se puede encontrar en cautividad. Es objeto de estudio de muchos biólogos, ya que según ellos, este Pokémon cuenta con una capacidad de adaptación a los biomas muy superior al resto de Pokémon. Lepet posee una lengua que puede alargar muchísimo. Esta también cuenta con tres protuberancias en su punta que le permiten agarrar comida, que suelen ser vallas o Pokémon insectos. Por su espalda podemos ver una gran variedad de colores, que dan a intuir los tipos de sus formas evolucionadas. Su nombre viene de Lep, por los Lepidosaurios, un superorden de reptiles que cuenta con el mayor éxito evolutivo de nuestro planeta dentro de su grupo. Y también de Pet, mascota. Sus habilidades serían adaptable, normalidad y ritmo propio. Si queréis ver la forma Shiny, quedaos hasta el final del vídeo. Y ya explicado Lepet, vamos con las evoluciones. Si a Lepet le equipas una arena funesta y le subes un nivel, evolucionará en Fatalis, el Pokémon mudalma, de tipo normal y fantasma. Este Pokémon se deja ver cuando cae la noche. Al evolucionar, su tamaño ha aumentado y por ende ha mudado de piel. Esta piel muerta le sirve como abrigo que le da calor durante la fría noche del desierto, y también le sirve para intimidar a sus presas. La lengua de Lepet ahora cuenta con dos manchas negras, que, si os fijáis bien, le dan la sensación de ser un pequeño fantasma. Referenciando a la típica representación de la muerte, donde se te escapa el alma por la boca. Fatalis se inspira en los Gecko y su muda de piel. Iréis viendo que cada evolución de Lepet se inspira en un reptil distinto. Su nombre proviene del fatalismo, creencia según la cual el destino está escrito y este no puede ser cambiado de ninguna manera. También de Lizard, lagarto. Sus habilidades serían sombra, trampa y funda. Y su forma shiny adopta una paleta mucho más macabra, con colores blancos y rojos. ¿Qué os ha parecido como primera evolución de Lepet? Todos atentos que continuamos con las siguientes. Si a Lepet le equipas la arena irascible y le subes un nivel, evolucionará en Braulis, el Pokémon de munición, de tipo tierra y lucha. Braulis es muchísimo más gruñón que sus hermanos. Le gusta tumbarse boca abajo durante los días calurosos y tomar el sol de chill. Si alguien le molesta, agarrará su cola y la utilizará como una potente maza con la que golpea a sus rivales. Su lengua ahora se ha reducido y no tiene mucho uso. Actúa más como una especie de perilla con la que intenta hacerse el rudo. Braulis se inspira en un lagarto cornudo, reptil muy común en los desiertos y que cuenta con la capacidad de llorar sangre para ahuyentar a sus enemigos. Esto lo referencia en las tiras rojas que le salen de sus ojos, que le permiten demostrar poderío. En las disputas territoriales ganará el que la tenga más grande, la marca digo. También se inspira en la capacidad que tienen los reptiles de dejar atrás su cola para distraer a sus rivales. Solo que en este caso, en lugar de huir, la utiliza para atacar. Su nombre viene de Braul, Pelearse y Liz, de Lizard. Como podéis ver, el Liz se mantendrá en todas las ebos, así como hace la terminación E.O.N. en las ebos de Eevee. Sus habilidades serán piel tosca e irascible, y su forma shiny es roja, haciendo alusión a la sangre. Y el amarillo se lo puse porque ahora es español. Cuidadito con este, que como te metas con él, te mete un martillazo que te manda a tomar viento. Si Lepet cuenta con un tronco de miel equipado y le sube su nivel, evolucionará en Busy Lys, el Pokémon Camaleteo, de tipos bicho y dragón. Esta forma de Lepet mantiene algo de su atolondrada personalidad. Busy Lys habitan la copa de los árboles y se alimenta de la savia de estos, aunque no dicen que no a un buen Pokémon insecto. La influencia del bioma le hizo adoptar cualidades de bicho, como pueden ser esas pequeñas alas, su cola enroscada similar a un aguijón, o su lengua, que ahora simula ser la boca de una mariposa. Este Pokémon se basa en los Camaleones de Jackson, que cuentan con tres cuernos en su cabeza. También, como dije antes, se inspira en varias especies de insectos. Como curiosidad, este fue una de las evoluciones de Lepet que más me costó diseñar. Su nombre viene de Bus, Zumbido y Lys, ya sabéis qué es. Sus habilidades serían Ojo Compuesto y Respondón, y aquí podéis ver su tonalidad en Shiny. Yo no quiero decir nada, pero un Cometa Draco más Respondón puede barrer equipos. Si Lepet se adapta a las grandes alturas gracias a la roca picuda, evolucionará en Jetliz, el Pokémon Lagartoneta, de tipos volador y acero. Jetliz es un Pokémon sumamente rápido que alcanza velocidades vertiginosas durante el vuelo. Habita en zonas rocosas como acantilados y están todo el día volando de aquí para allá. Su cola le permite direccionar su vuelo de una manera mucho más eficiente. Sus patas traseras ahora son mucho más pequeñas y las utiliza para aterrizajes y para equilibrar el vuelo. Sus alas son muy resistentes y son capaces de volar incluso en días de tormenta. Jetliz toma inspiración de los pterosaurios, como es obvio, reptiles voladores que convivieron junto a los dinosaurios. También toma inspiración de las avionetas. Como podéis ver, sus manos y dedos hacen alusión a las hélices laterales de los aviones. Y aunque no se aprecia en el arte, cuando se emociona empieza a girar su lengua, dando la sensación de ser una especie de hélice principal. Su nombre viene de Jet, porque es un avión, un jet, ya sabéis. Y Liz de Lizard. Sus habilidades serían francotirador y nerviosismo, y su forma shiny sería esta, cambiando a una tonalidad mucho más oscura con tonos azulados. ¿Qué os ha parecido este penúltimo Lepid? Dejadme en comentarios cuál va siendo vuestro favorito y atentos que vamos con el último. Y ojo, por último pero no menos importante, que tenemos a Uslis, el Pokémon Iguanociva de tipos roca y veneno. Esta última evolución de Lepid es la más robusta de todas. Su cuerpo se ha recubierto de un endurecimiento rocoso que le permite protegerse del propio veneno que éste expulsa por los poros de su piel. Uslis es capaz de enroscarse sobre sí mismo y girar como una rueda, dejando atrás de sí un rastro de veneno que reduce el movimiento de los rivales en el campo de batalla. Aunque parece que está potando, realmente eso es su lengua, que adopta una forma similar a Ácido. Uslis se inspira en el lagarto armadillo, por su característica piel que parece hecha de rocas y su capacidad de enroscarse sobre sí mismo. También toma parte de inspiración de los monstruos de Gila, por sus características venenosas. Su nombre viene de Us, Rezumar y Liz, Lizard. Sus habilidades serían piel seca y ritmo propio, y su forma shiny cambia su tonalidad marrón por una más gris oscura, similar a la obsidiana. Y su ácido verde ahora cambia a morado para seguir manteniendo su rollete de veneno. Si os dais cuenta, quise hacer que todas las evos de Lepid fuesen doble tipo, para así poder tener todos los tipos faltantes de la Civilution sin tampoco sobresaturar con 10 diseños individuales. Así también les damos un rollete distinto y con identidad propia. Y además, todas las evoluciones de Lepid cuentan con cambio de color de habilidad oculta, que tampoco es muy útil, pero me gustaba para que así mantengan una cohesión entre ellas. Como dije al inicio del vídeo, aquí os dejo el shiny de Lepid, que cambia sus tonos beige por una paleta de azules. ¿Cuál ha sido vuestra evolución favorita de Lepid? Dejádmelo en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de la semana, espero que hayáis disfrutado de esta línea evolutiva y que haya sido de vuestro agrado. Like y comentario se agradecen, comparte el vídeo con tus colegas y hazmelo del canal para contar con ventajas que los plebeyos no pueden tener. Sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene amigos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.